Fue dramático, camino hacia el sol, desnudo y sin equipaje. Ven conmigo, comparte este viaje, eres mi inspiración, mi lenguaje. Miro el mar y ese oleaje, dices a flerente que el aguaje. En el vivir del momento, de momento es lo que tengo yo. No necesito recuerdos, el olvido es mi sustento. Como un niño perdido y asustado, me encontraste rezando, arrodillado. No puedo, no quiero, ya no siento miedo. Tu luz es mi guía, pastor y cordero. Ahora estás aquí, tú cuidas de mí. Solo tengo que confiar en ti. Ahora estás aquí, tú cuidas de mí. Solo tengo que confiar en ti. Y otra mañana te esperas. Sentada, viendo como has tenido. Esta es mi llegada. Un mundo de cuentos, un cielo en el sueño.